Bienvenidos a otra edición de Minecraft, no, no es Minecraft, no, este, estamos estrenando un nuevo juego, bueno, nuevo, más viejo que la chucha este juego, pero, el juego, el juego se llama 7 Days to Day, es algo parecido al Minecraft, para los que no conozcan este juego, este, puede romper, no sé, piedra y todo eso, bueno, la que está grabando es Vivian, presentate Vivian, ya, hola gente, ya, bienvenidos, a este, el juego este, y, no sabemos nada, en fin, lo grabamos porque, al fin, nos antojó la gana, tenemos que cambiar Minecraft, ya, este, este, este juego entrará a una categoría que le hemos puesto como juegos agrios, o así, o sea, juegos que, no grabaremos muy seguido, mmm, sí, bueno, no muy seguido, no muy seguido, y, mmm, no sé en qué va a ir este juego, porque no sé nada de este juego, la Viviana, eh, me quiso, quiso que descargáramos este juego, eh, dicen que, es igual de crafteo, o sea, de, cosas que tienes que hacer una chucha, me lastimé con algo, sí, con mecánicos, este juego requiere más requerimientos que la chucha, como, Minecraft, ya, que no, o sea, requiere mínimo, creo, 4 de RAM, creo, ¿qué era eso?, ¿agarraste sus pistolas?, sí, este, tarjeta de video, no sé de cuánto que quiere, a mí me va un poco petado, tengo 2 de RAM, y ya, este, ah, también, este, y ya, ¿cuántos suscriptores son?, 47, 47, ay, 47, y queremos darles las gracias a ustedes, a los que comparten el canal, la página de Facebook, que solo hay uno, jajaja, solo hay uno, y, bueno, pues gracias, ya pronto seremos 50, 50, jajaja, nuestra meta, a la más fuerte nos haces, que es nuestra meta, más bombos, más bombos, si, este, integrantes se van, integrantes se van del canal, este, ya grabamos tipos de estos juegos, este, probablemente, el cuidado de mono, bueno, ahorita lo jugamos bien, jajaja, probablemente, este, compramos una capturadora, y, y grabaremos, no sé, juegos de Xbox 360, que, somos pobres y no tenemos el Xbox One, bueno, yo no tengo, la Viviana es la que tiene que ser, yo no tengo pura apreciación, y grabaremos, no sé, un juego que, nos gusta mucho a los dos, que es el 4B, el 1 y 2, ¿estaremos grabando el 1 y 2? el 2, no, jugamos, no, ¿el 1 también lo tenemos? no, no, ¿por qué? creo que lo tiene mi hermano, jajaja, 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 ay, ya bueno, este, acá, jajaja, tenemos que encontrar un refugio, antes de que se hagan otro, jajaja, ¿no nos podemos, enterrar de nosotros? ¿como, maincloth? no, jajaja, oye, si se rompe el suelo, jajaja, 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 ¿ya entré? jajaja, 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 ¿como vamos a salir? oye, enséme detrás, ah, nos vienen siguiendo desde allá abajo, teníamos, bueno, yo tenía planeado grabar, este, el DayZ, ¿se llama DayZ? sí, pero, ¿qué es el papel? toma el papel, mi mira, ¿para qué? no sé, tengo que ver, ¿carteos? ah, sí, también estaremos grabando, no sé, ¿qué juegos? hay que comprar juegos, ¿vien? que, jajaja, sí, y, y, y así va a ir, así va a ir este canal, o sea, con juegos estos como, no, claro, que no, que no se den tan, sí, te dije que los, juegos agrios, juegos así que, basura, hay que buscar algo, no dejaremos de subir Minecraft, es lo que más jugamos, ese tiene, ¿qué tengo en la mano? tiene forma de pene, ¿qué tengo en la mano? es un pene, es un pene, ¿es cierto? tenemos un pene en la mano, este, ese es un juego de, ¿cómo se llama? ¿de Sandbox? creo que sí es de mundo abierto, Sandbox es de juegos de mundo abierto, así como Minecraft, pero de Z, para los que no conozcan, este juego, porque ya muchos lo deben de conocer, es muy viejo el juego, o tal vez no lo conozco, del año pasado, ¿en serio? sí, del año pasado, como por, no sé, septiembre del año, mira, acá hay una caja, ¿no? no sé, ah, sí, ah, les digo, este juego, no sé, ustedes, pero, a Viviana no le va tan lento, no sé si grabándole va lento, ¿no te va lento? no, no, súper petrólogo, rompí la caja, ¿espinacas? ¿espinacas? ¿qué dijiste? que rompí la caja, ¿por qué me disparaste? vamos a ver, no sé qué va, qué va, hay que seguir el camino, corre, hay, hay un carro, hay un carro, ¿cómo brincas? dice, flu epidémica, no puedo tomar, no, ¿lo de la barra esta es un cinturón? ah, sí, el, la barra esa azul que ven ahí en el mapa de la izquierda, ahí es de, la fuerza, o sea, de, va bajando a la vez que se va cansando de este tipo, la verde es de comida, como ven, la roja es de la vida, y el agua aquí, es de agua, o sea, de vida, ¿y la azul? por eso, madre mía, la azul es de agua, no, la otra, donde sale el muñequito corriendo, por eso, es de energía del mundo, eso, mira, acá hay otro carro, corre bien lento esta mona, ah, los videos estos, como estos de este tipo, no, no pasaron más de, 15 minutos, pero la verdad, si quieren que grabemos una serie, así como, de Minecraft, de este, de juego, de otro tipo, díganos en los comentarios, que nadie va a leer, pero díganos en los comentarios, que la única que se dedica a leer, es aquí, y díganos en los comentarios, yo no sé, ah, mira, una pistola, una pistola, pero, con, izquierda, es para dispararse, es top, ¿con qué? clic izquierdo, no, con ese se lo pongo, mira, izquierdo, no, derecho, ahí ya, ay, Dios mío, se equivoca, entonces, aquí, ¿qué hay? scrap metal, ah, scrap metal, que yo tengo entendido, es este, puedes hacer, crear así las hachas, y todo, aquí conmigo, chile, ¿cómo me la como? chicken ration, con clic derecho, ahí vienen dos amigos, ¿con qué la como? con clic derecho, ¿cómo más? sí, ahí vienen dos amigos, sí, este juego va más de Minecraft, supervivencia, pero con su ámbito, no hay creepers, ¿a dónde vamos? no sé, hay que encontrar una guarida, porque de noche, japonés, igual que nosotros, hay que enterrarme, no, no se puede, sí, te dan los bloques, no es cierto, no te dan los bloques, sí, a mí no me lo dieron, sí, estaban al lado de ti, ¿cómo los tomo? ¿con él? ajá, los agarras con él, ¿y cómo sabemos que ya va a acabar el día? ahí, ah sí, al lado del, ahí en la parte superior, de la izquierda, ahí está, día uno, día uno, 15 minutos, yo, allá, termino la mierda, claro, grabaremos otro capítulo, supongo, pero, ya después, nada más, es que tenemos que encontrar una cajita, por lo menos, nada más en sí, en sí, este video era para avisar, un aviso, de que grabarán, justo, clase de juegos, raras veces, juegos de agrio, y todo eso, ¿por qué nos dan tapas? oh, mira, ya hay algo, arriba, arriba, ¿sí? ¿cómo se ve? ¿qué? ya que engordo, ay, no puedo subir, y bien, aquí, tengo la persona que tengo, ya, No hay nada Oh, cuando golpeas Se cansa más el mundo Ah, yo no tengo bala ¿Cómo recargo? No sé No sé, no tengo bala Chucha, ¿qué hago con esta mona? ¿No? Ah, se recarga solo Ahorita no vamos a encontrar así No vamos a hacer así de supervivientes Solo para pasar el gasto Ah, y aprieten la E En los cadáveres Y algunos cadáveres tienen el cor ¿Dónde están pegando? Al lado de ti, Vivian Ah, ya no tengo ¿Por qué hay enfermeras así? Los desnudos Ah, me están matando Espérate Está bien lento este co... ¿Está bien lento? Se le ven su chiche Jóralo Ya se está cansando Sí, no está muy Fuera, vámonos Ya ni siquiera tengo para correr También debemos de conseguir una cama y así Sí ¿Sí? Sí Ah, pues cuando estábamos poniendo a cerrar el juego ¿Viste la tetraraña? Ajá Creo que igual se puede hacer No, no sé Es que no sabemos nada de este juego Lo grabamos Lo grabamos Ah, este Creo que puedes conseguir No, sí Aquí tengo un ring ¿Puedo pegar con un ring? No, no se puede ¿No? Yo tengo un pene ¿Tienes un pene? Sí Un pene Tiene forma de pene Nosotros somos gemelos como ven Él es igual ¿A poco soy igual que tú? Sí Con F5 no es igual que Maintop Ah, sí, mira, con F5 Vas en... ¿Qué? ¿En segundo persona? Ah, pero no se le ve la cara Ah, pues a mí No va menos la guiada Sí, el objetivo de todo esto es sobre pipí La noche No es que nada Porque se pone reyito Ah, mira, acá hay otra pisola Agájalo No puedo pegar ¿En la bolsa? Está ahí ¿Qué onda? Tu mono tiene las manos al revés Por este Godzilla ¿Cómo le haces eso? Con control ¿Agachar? Ajá Ah, es con control No es cierto A ver O sea que hay una pistola Ah, se le ve sus nudos Mírame por atrás ¿Por qué? Se pone esa cosa en su trasero Ya, dejemos Hay que jugar otro ratito Que ya me gusta Tiene porno, como ven Tiene sexo Tiene sexo este juego O sea, más que... Más que puedo creer ¿Dónde estás? Ahí Como que en segunda persona Me va a menos lento Espérame ¿Ya lo viste? Bueno, en el juego no tienen Las meras meras gráficas Pero, ¿verdad? Que está divertido ¿Qué haces eso? Es que no pierdo Ah, mira Ya volvió a recuperar Ahora necesito Sí, se recupera Se recupera Ah, el agua Este... Si grabamos otra vez Tenemos que ir Buscar crafteos Mira, ya hay cosas verdes ¿Qué pasa? Oh, sí, en el mapa Mira, mira Allá puede haberse Es como un bosque, ¿no? Sí, hay Hay como, este... Luego hay mapas Bueno, hay lugares Donde hay ciudades Destruidas Pero... Ope, me está matando ¡No! Caíste en una trampa ¿Qué trampa? ¿Radiacciones? No, sí Ya, yo creo que... Casi me mataban Bueno, como ven La reelección Todo ven la reelección Provo que... Este... Bueno, güey Si quieren más de este... De este jueguito Este... Que está entretenido Ahí hay voces, creo Igual en este, pero no entiendo ¿Voces? Como... Sí, ¿qué? No sé si viste al... Este zombie gordo No, no... Ah, sí Ah, ese es como el de... El E4D Que te vomita Ah, sí Que vomita, ¿no? Sí, el te vomita De hecho, ahí cuando está cargando el juego Ahí te sale ahí Estamos en versión alfa Lo compramos al juego Lo compramos Y... Costó... 30 y 3 A la vivienda le están hablando Por eso digo Pura sentiría Para tincar los... Bueno, para... Requechar los árboles Creo que es con... Pura hacha Supongo Que si le pegas Por eso Porque se cansan O... No sé Estoy haciendo... Estoy rompiendo un árbol Ah, mira si te da... Oh, sí te da los troncos Porque me morí ¿Por qué? Que me cae el árbol encima Se da así como los troncos Se dropea así Y el árbol Se deja las cosas ahí Y en ese Volando Yo no la puedo romper Sí, tal man Estamos en el día 1 Son las 7 de la mañana Es una tienda No, de la tarde No, porque ya A ver No sé de noche Sí, es que es de la noche Marriama Creo que yo te veo En el mapa ¿Me ves? No Hay como un triangulito Como un triangulito No, no te veo Blanco Un triangulo blanco Pero eso No, no, así No, no, así No, no, te me perdí Este, bueno A lo mejor grabamos Otra vez este juego Pero Ya debe Ya como en una No sé Un día Sí, quieren grabar Deja que se haga la noche Pero me van a matar Deja tomo agua ¿Cómo saco mi ventanilla esta? Ah, mira, es para el chat Hola ¿Qué dicen? Ah, sí, hola ¿Te salió mi hola? Sí ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? Ah, mira, hay como tus coordenadas, ¿no? Sí W, W No sé si es un fallo del mapa Pero yo veo algo como Creo que es fallo A lo mejor ¿Tú lo ves igual? ¿Bien? No No Pero la bien No tiene en su computadora ¿Qué es eso de pink? ¿Pink? Ajá No sé Yo veo en el mapa Algo que dice Lang No, encontré una cosita Hola ¿Cómo corres? Ay, zombies ¿Cómo corres? ¿No sabes corres? No Con la puerta ¿Cómo? ¿Cómo me dicen? No voy a matar Voy con los zombies Ya, yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Ah, miren, ahí están los zombies Se vuelven más violentos Se vuelven más violentos ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? ¿Fernando? ¿Fernando? Ahí ya, ¿qué? ¿Ya está aquí? Ah, es que me motivó que... ¿Eh? Sí, no es que en los zombies aquí ¿Cómo se golpeó este bueno? Sí, yo creo que sí, este... Bueno, tenemos que grabar otra cosa Y después Sí, sí, yo creo que sí Este, sí, yo creo que sí Esto de aquí, gente Este juego ¿Cómo te acabo de mostrar? ¿Sí vieron? ¿Ya les vamos a dejar el link? ¿Le descarga o...? No, el link no O sea, cualquiera lo puede descargar Digo Ay, ¿qué tal si algunos tienen...? Y otras gracias O los suscriptores O los que comparan A más Este... Bueno, hasta aquí Esta edición de... Siete días Ajá, Seven Days of Days Morriana Morriana Esperamos que les guste Y bueno, pues Me matamos A mí igual Malditos hombres Así, esperamos que les guste Y compartan Compartir Bueno, en serio Están muy buenos Bueno, gente Que... Hasta luego Que les sepa Solo veo Como te están matando A mí como que les veo Ya, te despido Bueno, ya hasta luego Y... Muy bien, no te escuchas No te escuchas Hasta luego Y sigan viendo nuestros videos Vean que sean pobres Bueno, adiós